las reglas del fuego este programa de soporte terapéutico no tiene ni tendrá fines comerciales o económicos la participación de todos los que estamos aquí es absolutamente voluntaria las sesiones van a ser grabadas cuando estemos o estemos desarrollando temas tengamos a un invitado que nos esté hablando un tema específico porque hay una comunidad interesada en el tema alrededor de la depresión y no puede estar aquí en vivo con nosotros por lo tanto piden que se les tenga el vídeo por lo tanto seguido se va a subir sin embargo nosotros vamos a abrir los micrófonos para conversar entre nosotros y esas sesiones cuando hacemos esa parte de conversar entre nosotros eso no se va a grabar las personas que estemos presente en estas conversaciones hacemos un pacto de damas y de caballeros en el cual decimos que nos comprometemos a que eso va a quedar solo entre nosotros porque es solo de nuestro interés listo si sabes esto y ya te enteraste si no te gusta te pido el favor que te desconecte si estás aquí conectado si sigues conectado es porque te interesa para sí porque estás de acuerdo con esto que te acabo de decir esta pantalla y les voy a compartir la pantalla que continúa porque hoy vamos a seguir desarrollando ese tema con el que empezamos hace ocho días en la sesión anterior que está inspirada en edward de bono un psicólogo y un estudioso del comportamiento del comportamiento humano en que habló de la teoría de los seis sombreros de ponernos seis sombreros para pensar los seis sombreros para asumir la vida y yo me tomé la libertad de hacer una interpretación para con la depresión y hablo de seis sombreros arrancamos la semana pasada con los tres primeros y hoy vamos con los con los siguientes tres o sea con los con los siguientes con los siguientes tres sombreros nosotros les contaba en la primera en la primera sección y la primera cosa si quieres no conoces el tema te recomiendo que veas el vídeo anterior en el que hablábamos de que nosotros cuando estamos deprimidos o no siempre tenemos al lado de la puerta una especie como de gavética como de como de armario en donde tenemos todos seis sombreritos y no lo ponemos para salir a la calle listo ya hablamos de de tres sombreros anteriores que son el sombrero blanco que es un sombrero muy neutro el sombrero rojo que es un sombrero muy apasionado en donde estamos muy conectados con las emociones el sombrero amarillo es el sombrero ahí donde uno está como muy como muy contento como que como que la vida siempre brilla y el sol y el si el sol brilla y ahora vamos a hablar de los siguientes tres sombreros el siguiente sombrero que sigue es el sombrero verde entonces voy a leer un poquitito para que sigamos con este tema entonces bien el sombrero número el sombrero número 4 que es el verde que nos contamos para salir es al portar este sombrero estás conectado con la madre naturaleza eres más creativo te sientes vibrando con los demás la intuición la intuición es más intensa y activa tiendes a ser más comprensivo con los otros te da la sensación de que puedes adelantarte a los pensamientos de tu compañero de charla te sientes más inteligente no hay que darle tanto rodeo a las situaciones del día tanto a las positivas como a las negativas te sientes más participativo con el oído más abierto para atender y entender a los demás solucionar problemas con este sombrero en la cabeza es lo ideal porque está estás en la línea de pensamiento colectivo y entonces tus ideas tienden a ser más sabias más a largo plazo más compresivas para contigo y los que estén implicados cuando estás deprimido al llevarlo eres más complaciente es cuando se te dan esos momentos de pensadera constructiva es cuando quieres soluciones cuando buscas ayuda o te sientes con autoridad moral para ayudar a otros buscas consejos y consuelo de manera acertada por ejemplo cuando encontraste este libro espero que lo hayas hecho bajo la influencia de este sombrero hay que ponérselo en momentos claves en momentos de crisis para encontrar el camino correcto que te saque de ella son esos momentos de serendicia que a veces uno por más enfermo que esté muchas veces da como con él como que yo porque estoy triste o porque he estado triste por esta cosa yo tengo que cambiar esto es momentos en donde nos llega no sé como si nos hablara el angelito de la guarda como te parece angelita donde nos habla la línea lista donde nos habla el ámbito a no le ganó cuando nos abra ese angelito que nos está cuidando y nos dice hoy para un momentico empieza a pensar porque estaba triste ayer por esa tontería pues cuando uno le dice a uno de vos estás como como con problemas cada vez que vas a tal lugar o cuando te comes tal cosa no lo hagas ahí ahí es donde uno se pone el sombrero verde cuando tiene la depresión vamos con el sombrero azul el quinto sombrero el sombrero azul portando este sombrero te sientes con los pies en la tierra más lógico más calculador con capacidad de medir las consecuencias de cada acto y palabra que realices y pronuncias este es el sombrero del control el que te pones para tomar las riendas de una situación de tu vida es ideal tenerlo puesto para tomar decisiones radicales para cortar por lo sano todo aquello que te hace daño que duele que te molesta que te estorba es el sombrero para ejecutar es en el que hay que es el que hay que llevar a la hora de decirle adiós a eso que te tiene deprimido para renunciar a seguir siendo un juguete del destino o peor aún de alguien con este se dice adiós chao hasta la vista baby despéguenla fue el río ahí les dejo su hijo a casa pintada una frase que me fascina de la estrategia del caracol te dice la estrategia del caracol este sombrero se usa para hacer un enfoque de lo que ha sido es y será tu vida sirve para dar el paso de inicio o si no para corregir el rumbo cuando estás deprimido se usa pocas veces lo ves ahí en el armario incluso amagas con tomar crees que te lo has puesto y te lo quitas de un solo golpe con miedo con angustia sabiendo que lo necesitas pero que no tienes la suficiente valentía de ponerte tarde o temprano si quieres aliviarte hay que usar llevamos con el último sombrero el sombrero número 6 que es el sombrero negro que dice lo llevamos puesto casi todo el tiempo y ojo no sólo por estar deprimidos no en condiciones normales también es el más usado porque es el sombrero de la cautela el de no arriesgarse el que nos aleja de los peligros pero también es el de los miedos el de la inseguridad el que no nos deja avanzar el que no el que no quiere dejarnos salir de nuestra zona de confort obviamente al estar enfermos de depresión su poder es oscuro y negativo nos pone sensibles a los malos momentos a la tristeza al auto engaño aunque va en la cabeza nos termina cubriendo los ojos y nos hace ver las cosas con un filtro subjetivo malo ilusorio y tramposo este es el que está en el armario en primer lugar en el puesto más llamativo para recordarnos ponernos lo más frecuentemente e incluso para no quitarnos es con el que más hay que luchar para no usar cuando estamos deprimidos porque muchas veces nos lo ponemos y se hace tan pesado que nos termina aplastando bajo su peso malicioso atención este no es un mal sombrero es necesario como lo expliqué en un principio es sólo que hay que ser objetivo y entender que al tener una condición mental y espiritual de caída con baja energía este tipo de actitud pasa de lo bueno a lo perjudicial voy a avanzar un poquitico simplemente ya para terminar el pensamiento positivo con el que enlaces esta teoría habla de estar atento a los regalos que te tiene la vida aprender a reconocerlos y disfrutarlos convenientemente dependiendo del tipo de sombrero que hayas elegido para salir de casa vas a poder encontrar esto que te digo en una es una verdad absoluta pues dependiendo del enfoque que tengas el canto de un pajarito las palabras sinceras de un amigo el aviso de peligro de tu instinto se puede interpretar como un regalo y te puede enriquecer el día y finalmente la vida atento pues ya y a usar el correo el sombrero correcto cuál sombrero te vas a poner hoy dejo de compartir pantalla para que me pueda ver aquí como les digo y como y como quería pues como dejar el mensaje con esto de los seis sombreros esos seis sombreros están disponibles estés enfermo no estés enfermo estés pasando por por una situación buena o una situación mala uno tiene la decisión siempre lo hemos dicho vos sos el que tiene la decisión el que toma la decisión de cómo afrontas la vida de cómo ves las cosas de si crees que las cosas que aporren o si crees que las cosas se conviertan en no sé en lecciones acabo de leer hace poquito en internet una cosa muy buena no hay problemas hay lecciones no hay no hay no hay momentos malos hay momentos para reflexionar lo que tenemos que hacer es siempre hacernos la pregunta correcta por qué me pasó esto no es lo correcto es para qué me pasó esto qué sombrero me voy a poner para enfrentar la vida el neutro el de la locura el de el de los sentimientos a flor de piel el del pensamiento colectivo el más frío en fin ahí está el mensaje cuál sombrero te quieres poner hoy con esto terminamos esa parte de los seis sombreros espero que te haya gustado ya sabes que cada ocho días los sábados por la mañana nos estamos reuniendo a las 10 de la mañana es absolutamente gratuito no tienes que pagar nada es con los brazos abiertos te estamos esperando para que digas con nosotros la regla de presión un día voy a cortar aquí el vídeo nos que estamos en el chat nos quedamos aquí en el salón conversando y aquí te esperamos dentro de ocho días entonces ya tengo invitada